Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boxear. Si ya tomaste la decisión de entrenar box, entonces a partir de este momento tienes un primer objetivo. Y ese es salir lo más rápido que puedas del nivel básico. Y para salir de esta etapa se deben ganar muchas habilidades como resistencia, equilibrio, ganar en ese tema de velocidad y coordinación que requiere el box para pelear bien, tanto al defenderte como para atacar. De hecho, el primer filtro en los gimnasios es ver quién tiene estas habilidades y si es que las tienes, pues ya pasas a las técnicas de boxeo. Y para los que no, deberán adaptar su cuerpo al box con entrenamientos como este. Ahora, para los que sí tienen estas habilidades, este tipo de entrenamientos también van a ayudar a desarrollar mucho más tu boxeo. Vamos a comenzar. Este es el primero de 5 videos que ya tenemos preparados. Digamos que es como un programa de entrenamiento desde cero para empezar a practicar este deporte. En el box se entrena regularmente por rounds. 3 minutos de entrenamiento y descansamos 1 minuto. Y así hasta llegar a los 12 rounds. Entonces son 36 minutos de entrenamiento efectivo. Pero primero se comienza con el calentamiento y acondicionamiento que más o menos es de media hora. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Para que a partir de aquí se acostumbren a entrenar como se hace en este deporte. 3 minutos por 1 minuto de descanso. Antes de que se me olvide les quería platicar también. Luego me preguntan en Facebook o en Youtube que cuerda pueden usar. Hay cuerdas de 200 pesos en promedio que son muy buenas. Lo único que recomiendo es que sean de cuero. Que no sean de esas de plástico y alambre muy delgadas que no pesan. Esas no van a funcionar aquí por ahora. Sin embargo como pueden ver pues yo estoy saltando la cuerda con un lazo que venden en una ferretería. Esta también puede ser una buena opción. No olviden que terminando su rutina también deben hacer abdominales. Aquí les dejo algunos ejercicios para que los prueben. Por último estas rutinas son tanto para principiantes como para avanzados. Para hacer cualquier ejercicio para un nivel principiante. Debes hacerlo lento y pocas repeticiones. Conforme vayas avanzando de nivel. Hazlos con más intensidad. Luego de la intensidad si sientes que ya los dominas. Ponle más repeticiones. Y luego esos mismos ejercicios pero para el nivel avanzado. Agrega finalmente peso. Eso es todo en este video. Esperen la rutina del martes. Y así estaremos publicando los demás días. Hasta completar los 5 días de entrenamiento. Y los otros 5 videos que ya vienen. Van a ser de cómo hacer sombra. Y nuevos tips acerca de la técnica correcta para todos los golpes. Que hay que entrenar en el box. Si les gusta la información que aquí ponemos. La mejor manera de ayudarnos es con un like. Y por favor suscríbanse. Muchas gracias.